Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo retrograma. Estoy como siempre aquí con Andrés y con Vicente. ¡Hola amigos! Y en el retrograma, como siempre, empezamos también con las noticias y las evaluamos con emojis. Tenemos los típicos emojis del me gusta, me sorprende, me encanta, me divierte, me enfada y me entiristece, los he dicho todos. Y bueno, como siempre las noticias también, empieza Andrés. Bueno, pues yo tengo un me gusta, así en plan clásico, porque Square Enix, así como la semana pasada los de Metal Slug no hicieron nada especial ni nada, Square Enix va a sacar el 18 de octubre, si no recuerdo mal, un libro sobre el Tomb Raider, los 20 años, en los que habrá un libro de arte, habrá entrevistas a los actores de voz, habrá entrevistas a los desarrolladores, o sea, un libro que promete ser tocho, promete estar chulo. Para los fans de la saga yo creo que es un libro indispensable. ¿Lo pondrían con la peli de... de la película? Sí, es cierto, sacan cosas de los videojuegos y de las pelis, o sea, es en plan Tomb Raider, la voz... Sí, sí, yo creo que sí que será algo así. En la última página pondrá próximamente Tomb Raider con Daisy Ridley. Lo pondrá... Se está rumoreando más fuerte. Bueno, es para el 18 de octubre, no sé, a lo mejor... Sí, sí, no, a lo mejor te hacen el anuncio ahí en Pain. Pues con que eso, no sé, yo creo que es un me gusta... Sí, también que hagan cosas chulas de estas. Ahí sí creo que es un poco de shock que hacen rebaja también de los juegos. De los juegos. Pueden hacerlo. En Steam, en verano. Sí, en Steam o... chulo. Pero a los antiguos no hace falta que los juguéis, ¿eh? No sé si recordáis el directo que dice el Tomb Raider Chronicles, que aquello fue para olvidar. El Anivex aquí está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero los de Play 1 o jugasteis o no juguéis. Sí, bueno. Ay, en fin. Bueno, pues yo voy a pasar y, bueno, voy a darle un me sorprende por darle algo que no sea mal rollero, pero podría ser un me enfada tranquilamente. Podríamos hacer un combinado, pero me voy a quedar en el me sorprende. Y es para Nintendo. Y pues diréis, ¿Nintendo por qué? ¿Qué ha hecho Nintendo? ¿Qué no ha hecho Nintendo? ¿Qué no ha hecho Nintendo? Básicamente Nintendo ha anunciado esta semana que la NX, su próxima consola, la que todos esperábamos para Navidad, se saldrá en marzo de 2017. Y diréis, bueno, no pasa nada, tampoco es tan malo. Lo jodido es que el Zelda de Wii U, que se esperaba para 2016, se anunció para 2016, salió en grande, en un trailer, además me aseguro, 2016, salía Link con el caballo y tal, se va a 2017 también. Saldrá en marzo junto a la NX y la gente que lo esperaba para Wii U, pues también tendrá que esperarse. Así que nada, me sorprende que Nintendo no haya tenido la cabeza un poco más... A lo mejor no les da tiempo, claro, tener sus razones esto, pero creo yo que salir en la campaña de Navidad a destrozar con un Mario y un Zelda... Sí, iban a vender el NX sin conocimiento. Iban a vender sin conocimiento y además podían pararle un poco los pies a Sony y a su PlayStation VR, que ahora mismo tiene el campo libre para esta Navidad convertirse en el regalo chorra estrella. Eso te iba a decir, porque Xbox One, dudo que saquen nada revolucionario... A menos que saquen la Xbox One y medio. La One y medio, la One y medio, la One y medio, sí, pero a menos que salga eso, si sacan la PlayStation Neo y el PR y tal, no sé, creo que Nintendo a lo mejor tiene que haber metido la cabeza ahí. O a lo mejor les viene bien esa espera de 3-4 meses. No lo sé, ya veremos, el tiempo lo dirá. Yo creo que se la juegan un poco esos 3-4 meses. Más que nada porque sí, puedes decir, tiramos de regalos de verano y demás, pero es que la Wii U no tiene nada ahora mismo. El problema es que no tiene nada en el horizonte hasta que sacan la NX. Igual en el 3, sacan alguna locura de estas. La Wii U está muerta y tenemos que necesitarlo, no pasa nada, pero sacan la NX pronto. Siendo la Wii U la mejor consola de esta generación porque tiene la Bayoneta 2. No sé si habéis visto que me ha hecho mucha gracia un GIF que hay, que es de esto que has dicho, el Link en el caballo 2016 y Link haciendo así. Yo he visto uno que era lo mismo, pero en lugar de poner el 2016, ponía año fiscal 2017. Y esto es algo que ya patricinamos en el retrograma, ¿se acordáis? Que dijimos que el cierre vendría con caja de NX. Sí, sí, pero que iba a salir de NX era casi que un necho, un secreto a voces. El problema es que han retrasado el de Wii U, si ya lo tenían medio hecho, sacando por lo menos, y que la gente de Wii U pueda jugar algo, que pobrecillos. La gente está jugando el Xenoblade Chronic, el chabum, porque es tan largo. Yo creo que en ese sentido lo hacen bien, porque lo sacan directamente ya la bioconsola nueva con un juego muy esperado. Obviamente, pero tenían que sacarla en Navidad. Pero tenían que sacarla en Navidad. Y si no son estas Navidades, esperan un año más, y sacan las Navidades que vienen. No pueden esperar tanto, no tienen tantos juegos delante, por no decir ninguno. Esperaron la Wii U y ya se le acabaron las Navidades. Es la Vita 2. Es la Vita 2. Yo he jugado... La víctima es el E3, que no veremos la NX ahí. Esa es la víctima. Que de hecho han anunciado que no saldrá nada. Sí, sí, sí. Será todo el E3. Que está bien, pero queríamos ver la NX. En fin, ya me he desahogado. ¿Ya podemos seguir, Vicente? Pues yo arriesgo de ser repetitivo. Voy a sacar otro me gusta. Al hecho de que un grupo de fans del Maniac Mansion ha hecho un corto sobre Maniac Mansion. Que es un corto hecho por fans, un cutrón, un poco. Pero bueno, me saca un poco de quicio que los diálogos del corto están como doblados por encima. Y están como mal puestos. Y están como súper desincronizados. Y eso, pues, yo... Bueno... Defecto de fábrica. Es un poco lamentable eso. Sí, es lamentable eso. Pero bueno, no voy a meterme en eso. Y el me gusta es... Yo no solo se lo saco a este Maniac Mansion porque... O sea, este... Adaptación. Sino en general a la adaptación que hacen los fans de juegos. Tenemos cosas bastante chulas. Como, no sé si habéis visto el corto este de Portal o de Left 4 Dead. Son chulísimos. El de Left 4 Dead sí que lo vi. El de Portal no lo he visto. El de Portal es magnífico. El de Portal está muy bien. Y está wey que la gente haga estas cosas. Salen mejor, salen peor, pero... A mí tengo que decir que el de Maniac Mansion me ha gustado. O sea, me ha parecido entretenido. Sí, sí. No sé, ha estado entretenido. A mí es que me han más sacado de quicio lo de los diálogos y eso. Pero ya está. Pero bueno, yo qué sé. Sí, sí, sí. No, está bien. Muy bien. Pues nada. Muy bien, fans. Seguid así. Y ahora vamos a pasar ya, si queréis, al tema de la semana. Debate. Debate hoy de altura, otra vez. Se me voy a poner así más alto. No, es broma. Tenemos los juegos que tenemos pendientes. Vosotros, imagino que igual que nosotros tenéis una lista, una pila de juegos pendientes que querréis algún día quitaros de encima. Esos típicos juegos que dices, no me puedo morir sin pasarme este juego. Ya está. Pues ahí tenemos un montón y vamos a hablar un poquito de ellos. Y va a empezar. Pues bien, yo me he hecho una lista con un montón de juegos realmente, pero voy a decir un par. Así que de verdad quiero jugarlos. Voy a decir el Code Verónica X, porque es un juego que siempre he tenido la espinita de pasarme, pero por A o por B. Por A, que no se acaba el tiempo o lo que sea. Y por B, porque vi tu partida jugarla y era tan increíblemente difícil ese juego y tan exigente. Que hoy en día es bastante complicado que te llegue a ganar ese juego porque ya... Otro día contaremos la historia de cómo jugué al Code Verónica y cómo... Sí, sí. Lo dejamos por otro día, pero lo contaremos porque es para contar. Y es un grandísimo juego, desde luego, y pues yo lo tengo muchas ganas y no sé cuándo. Igual este verano que me da por ahí. Te iba a decir, este verano tendrás tiempo. Lo tengo hasta en la Play 2. O sea, es que... No sé. De hecho yo juego con tu copia. Sí, sí. Exactamente, por eso. Ay, Code Verónica. Madre mía. Code Verónica. Pues yo, no sé, también me he hecho otra lista con un montón de juegos, ¿vale? Y creo que el más mítico que quiero pasarme, y aún no me he pasado, pero me pasaré. Obviamente me pasaré. Es el Zelda A Link to the Past. Creo que es un juego que he empezado mil veces en diferentes versiones. Primero empecé jugando con mi primo. De hecho que él lo emulaba cuando... Para mí el PC era una utopía. Yo no siquiera tenía el ordenador en casa. Me acuerdo de verle a él jugar. Luego empecé yo en Game Boy Advance, que me lo dejó un amigo. Me abandoné. Habré hecho el principio, la primera mazmorra del principio, la habré hecho como 17 veces, ¿vale? Y luego apenas he pasado de allí. Las tres, cuatro horas primeras nunca he seguido. Y sé que es un juego que me encantará, pero que ahora que me he hecho más mayor y ya tengo la consola y tal, quiero conseguirlo para la Super Nintendo, meter el cartucho, sentarme, ponerme la tele y jugar. O sea, quiero jugarlo en el original. No me vete a jugarlo en Game Boy Advance, no me vete a jugar en el móvil, no me vete a nada. O sea, quiero él y yo y estar los dos abrazados. Así que, nada, algún día conseguiré la actitud de paz. De momento, si tenéis algún aumento de valorito, pues me avisáis. Me hacéis un llama cuelga. Bueno, es el de Game Boy, esto es súper bien, porque yo me lo jugué en la Game Boy. Sí, en la Game Boy Advance. Es un port muy bueno, pero me habré pasado medio juego y está excelado. Si queréis, si tenéis un de estos, hacedme un comentario o un tuit. Yo lo compro. Bueno, yo uno que voy a jugar dentro de poco, porque además lo voy a jugar dentro de poco y lo tengo ahí desde hace mucho tiempo ya, es el Uncharted. O sea, los tres Uncharted, de hecho. Me han dicho que sobre todo el segundo está muy bien. El dos. Pero bueno, voy a jugarlos desde el primero. No, no, claro, claro. Tienes que jugar los en los dos. Si caerán Anathandra y Collection algún día de estos, cuando consiga ahorrar un poco de dinero, pues... Estamos aquí en el piso todos esperando a que la traigan. Sí, estamos esperando a la compra. O sea, me da que hasta verano no caerá, pero bueno. Es un juego que, eso, así en plan, tocho, es de los que... Empecé en su día el 1, el 1 o el 2? Empecé el 2, el del Vagol de Dren. El 2. Pues empecé el 2, pero no, tengo que tirar para el 1. O sea, si me estaba gustando, pero... Por diversos motivos tuve que dejar de jugarlo y ya... Sí, 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 completamente. O sea, pero va a caer seguro. Mejor que empieces por el 1 porque si juegas al 2 y luego vas al 1 te va a costar muchísimo. Ahora son Kingdom Hearts. Sí, exactamente. O sea, porque siendo los tres juegazos... Lo que me costó jugarme la mitad del primero del Kingdom Hearts. Pero bueno. Tremendo. Y además eso, la Anathandra y Collection, que está súper bien a 60 frames. Por eso, la idea es pillarme a Anathandra y Collection para la Play 4 y ya luego ya el Uncharted 4. Tengo que decir que, como los he jugado hace poco, los dos primeros Uncharted, el primero no han vejecido nada mal. O sea... No, no. Me refiero a cuanto control, jugabilidad, la IA de los enemigos es muy buena todavía. Que el primer año es de 2006 igual. 2007, 2007. Ojo, la locura. En 2007 ese pepino. Sí. 2007 fue un... Es que en 2009 salió el 2. Es que eso... Eso sí que es un pepino. O sea, en 2009 salió Artidor. Y le puso un petazo. Así se hacen los juegos, joder. Y así se quedaron. Así se quedaron. Y yo... Porque luego el 3 flojeó un poco siendo un gran juego. El 3 lo único flojeó un pepino a lo mejor es la historia. Sí, no, en ese sentido. Bueno, el... Cero spoilers. No, no, no. Cero spoilers. No, no, no. No, no. Simplemente es que el 2 está como la historia muy, muy, muy arriba y el 3 está un pelín por un pelín por debajo, ¿eh? Simplemente claro. Pero te esperas el... Siempre hay una secuela, esperas un poco más y eso es un pelín menos. Pero es que el 2 era... Era muy tocar arriba. Me voy a jugar los 3. De hecho los 4. Porque el Uncharted 4 cuando esos 2 habrá no lo pillaré. O sea... Pero primero me pillaré el Garnathendry Collection y luego ya iré por eso. Porque si sois los afortunados que... Jugaré al 4 y... Que tiene una copia del Uncharted 4. Me dijeron que habían robado copias. En UK. Ha habido follón y han robado copias y hay gente que ya tiene el juego. Y lo está revendiendo en eBay, pero... Sony te deja trabajando con la polis. Para ver si lo encuentran. No con el grupo, sino con... Sí, sí, sí. Se lo han llamado a Steam. Sí, sí, están ahí... Pues sí. Tonto eso, ¿eh? Eso jodería. Porque sale el 20 de mayo, ¿no? Para robar. No, no. El 10. ¿Que se han llevado 100 o 200 copias o...? No sé. No sé cuántas copias, pero vamos... Salió que hay gente que ya lo tenía. En Neogafla la gente se volvió loca. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Hay vídeos en YouTube de gente jugándolo. ¿Sabéis en los Simpsons cuando hacen contrabando de tabaco? Sí, sí. Pues igual. Pues del paro. Tiene que haber un... Contrabando de nacembre. Un niño de 10 años tiene que estar en la habitación ahora mismo llena de juegos de Uncharted 4. Sí, sí, sí. ¿Algún juego más, segunda ronda, Vicente? ¿Algún juego más? Pues sí, tengo el Red Dead Redemption, que pues en todo el mundo lo pone como uno de los mejores juegos de la historia. El Rockstar por fuera. Es otro de mis pendientes. Sí, sí, completamente. La verdad es que es un juego que me llama la atención, pero no lo tengo ahí como quiero jugarlo sí o sí. Es de los que sí. Yo empecé. Es de los que sí, completamente. Empecé. No, no, que lo empecé y que jugué un par de horas. Es exclusivo de... No, no, es consolas. Es consolas, sí. Pero lo alquilé un par de días, me gustó. Y no lo ha pasado, no lo ha aportado a PC, ¿eh? No. ¿Ese? Ese no lo ha aportado a PC. Pero igual con los rumores de que el 2 está ahí, que sí, pa' aquí, pa' acá... A ver, el 2 yo creo que es un hecho ya. O sea, que están en ello. Sí, sí, yo creo que están en ello. A ver, Dios, que están en ello. Pero igual... No está en Steam. Que no, bueno. Red Dead Redemption no. Que no, no, están consolas. Están consolas, Game of the Year, Xbox, PS3. Sí, 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 pues yo creía que estaban en Steam, además. ¿Qué va? Pues se me ha ido la pinza completamente ahora. No, 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 solo consolas y... Creía que estaba en Steam. Rollo un GTA del oeste. Sí, sí, sí. Eso bien. La historia de Steam está súper bien. Las misiones guay. Joder. No sé por qué no lo juego realmente. Es súper fan del oeste. Ya ves. Creo que cuando salió el juego, yo no tenía la P3 todavía. Entonces, igual también ha influido. Ah, pues cuando quieras te lo pillas y lo probamos aquí en el piso. Porque ahora ya... Sí, sí. El otro día, ahora que vemos, negocié con una tía en Wallapop por el Red Dead Redemption y el Uncharted 2. Venían ese y dos juegos más por 15 euros. Tío. Pero era el Need for Speed y el tal. Y dije, oye, digo... ¿Qué Need for Speed? El Undercover. Ah, vale. No, no, no era el bueno. Si fuera el Boss Wanted no lo hubiera hecho. O sea, el Boss Wanted... No, no, el Boss Wanted no hubiera hecho. Siempre ha sido más del Underground 2. Pero no has jugado a Boss Wanted. ¿El primero en Boss Wanted? Sí. No, no, no. Al Boss Wanted. Al nuevo. Al Boss Wanted. Al nuevo, no. Es el puto mejor coche de juegos, si parece. Sigue siendo arcade, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, pero el tema es tan que negocié con ella y le dije, oye, si los cuatro juegos son 15 euros, digo, y los otros ya los tengo, le dije, los tengo tal. Siete euros y medio. Y me dijo, no. Y yo, tía, te ajusto, ¿no? Es igual, por 15 euros te compras los cuatro y ya está. A los otros dos te los verás que no, que no, que no, que no los quiero. No quiero trastar en casa. El mundo de Wallapop. En fin, no, negociaciones. Ay, pues bueno, yo eso, Red Dead Redemption igual que él también, llegaré, algún día me lo pasaré. Sí. Sí, me lo venden alguien. O sea, en remaster o PS4. Aquí estás, ya echando el plan de... Sí, 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 yo ya voy diciéndolo. No, pero también otro juego que quiero jugar antes de morirme es Vanquish. Vanquish, bueno, realmente muchos juegos de Platinum Games porque han pasado de largo para mí porque no soy una persona que le encanta en los hack en Slash. Esos están bien para un rato, no me disgustan, pero me cansan. A la hora y media, dos horas yo tengo que parar y dejarlo reposar. Y nunca me dan ganas de reponerlo. Es mi genero favorito. No, no, Vicente, Vicente, Vicente sí, lo siempre lo grabó. No, no, lo entiendo, es gustos. Pero eso, yo qué sé, Vanquish, Bayonetta, yo qué sé, Metal Gear Rising. Beautiful Joe. Beautiful Joe, sé que Platinum Games lo hace muy bien. Platinum Games son unos tíos que jugabilidad 10 y los juegos suelen sacarlos muy buenos y muy pulidos. Y joder, me da rabia no haber jugado Vanquish más que una demo, que jugué la demo que se publicó y tal para que se descarguen en su día y la jugué y gustó. Pero ahora que están baratitos, igual. Yo creo que incluso Vanquish, aunque no te molen demasiado los hack and slash, lo vas a disfrutar igual. Por todo el rollo de... Me acuerdo que tenía muchísimos combos, saltos, era muy frenético. Son juegos que se juegan tan bien, es tan orgánico jugarlo y tan... Es que sale solo, no hay que forzar. Aunque no seas habituado a los hack and slash, va solo. Y Bayonetta es un juego que le tendría que dar una oportunidad algún día. Sí, sí, sí. Jolín. Dicen que es el puto mejor hack and slash. No sé si es el mejor, pero es buenísimo. No lo he jugado nunca. Yo tengo para Play 3. Aquí no, pero yo no. Ya me lo dejamos. No pasa nada en este verano, ya lo jugaremos. Pues nada, yo ya estoy. Yo la verdad es que, siendo también de machacar botones en parte, es un juego que también empecé en su día y dije, tengo que pasármelo, pero necesito muchas horas. Y ahora con la tercera parte es el Dark Souls. El primero, o sea, tengo que jugarlo. El Bloodborne me apetece muchísimo, pero tengo que jugar el primero. O sea, lo empecé, me pasé al primer bicho gordo este, una especie de minotauro gigante. El toro, el principio, y ya está. O sea, fue lo único que me pasé. El tutorial, el Dark Souls, que me mete un boss y eso es el tutorial para ti. Sí, básicamente. Pero, o sea, me encantó. Me encantó por todos los lados de ese juego. Me pareció redondísimo, un poco jodido, las cosas como son. Está muy bien. Pero me encantó la ambientación, todo. Pero claro, entre que no lo tengo para la Play 4, porque creo que no está para la Play 4. El 1. El 2. El 2 sí. El 2 está, no, el 1 no. Está el 2 y el 3. Es que el 2 lo que he leído es que es un pelín más flojo que el 1. Depende de gente, depende de a quién le preguntes. Yo casi todo lo que he leído ha sido más flojo. Entonces, por eso, me pillaré. Si me pillo el 1 para Play 4, será el Bloodborne. Y el 1 lo jugaré para PC dentro de un tiempo y ya está. Yo desde luego tengo ganas de cogerme a los Souls porque yo sí que me pillé el 1 al poco de salir. Y lo jugué, pero o me hice el personaje equivocado o tal, pero lo dejé. Lo dejé a medias y es un juego que a lo mejor le eché 20 horas, 25 horas. Me acuerdo jugar online además y era bastante divertido. Pero por lo que sea, no me lo acabé de pasar. Y es un juego que creo que tengo que rescatar con el tiempo. Yo me acuerdo que lo empecé con el Lechicero. Yo tenía un caballero y yo dije, yo pego espalazos y ya está. Y era más lento que el de los Souls. Es un modo de narices, el Lechicero. El tema de eso se ve que ha mejorado mucho desde Bloodborne el Dark Souls 2 como el 3, que es como más dinámico el combate, que es menos lento. Yo creo que eso está bien. Eso estará bien, sí. El que más ganas tengo de todos, de lo que es Universo Souls y tal, el Demon's Souls, es Bloodborne. Yo también. De largo. Es que la ambientación de Bloodborne me ha gustado muchísimo. A mí es que me gusta más la ambientación del primero. El Bloodborne es como más oeste, más... Es la impresión que me ha dado siempre, más... Es como si es gótico. Es como... He dicho este. Yo quería decir rollo victoriano. Es victoriano. Sí. Victoriano. Rollo victoriano. Rica, a ver. No sé por qué. O sea, no me he dicho nosotros, no sé. La cabeza me hace que no funciona. Pero es la de Revención. Es así como más rollo victoriano. Y la verdad es que me mola más el rollo infierno ese de todo cueva y todo... Está más chulo. No sé, Dark Souls 1 es más... Por lo menos el principio, catedrales y tal. Catedrales. El principio es todo... Pero es muy oscuro. Habrá de todo realmente. Es muy oscuro y demás. Los primeros 10 minutos luego te sacan y... Vale, pues los primeros 10 minutos son los que he jugado yo. O sea, es que está así la cosa. No, pero están bien. Yo creo que es una saga que sí que merece ser jugada. Y joder, algún día también le... Nos tenemos que enganchar porque aquí en el piso no... No, no, no. No sé mucho de ese universo y no puede ser esto. No, no, no. Todo el mundo lo ha robado y yo quiero ser robado. Mi amigo Guille sí que es un saludito desde aquí, pero sí que me he enganchado en los Star Souls. De hecho, a él le vi jugar prácticamente todo el primero. Da gusto verle jugar. Sí, sí. Juga muy bien. Y bueno, ¿tienes algo más, Vicente, por ahí? Pues sí que tengo unos cuantos más y... Es que no tengo tiempo material, joder. Voy a decir, así por cambiar un poco, y no es aún indie. El Braid, si ya lo he jugado uno. Yo he jugado, pero no me lo llega a pasar. Pues lo tengo hasta en Steam. Es que ya es el delito máximo. Dicen que es... Havalvam me da power. Y dicen que es uno de los mejores indies. Está muy innovador, que sentó toda la revolución esta. Y pues ahí lo tengo. Es el alasco. Y pues yo, hasta el día que me dé, pues voy a jugarlo. Porque me pasó algo así con el Isaac. Me pasó algo así. Lo tengo instalado. Y un día me dio, pues igual algo así me pasa con el Braid. Y me da la epilepsia con el juego. El Braid es un juego que está súper bien. O sea, yo me acuerdo de jugarlo. A lo mejor me jugué, pues, no sé. Cuatro o cinco horas. O sea, no me lo llegué a pasar. Pero estaba muy bien. Lo de la mecánica, esa de tener que volver atrás en el tiempo. Para poder seguir avanzando. Y jugar con eso. Estaba genial. O sea, el Jonathan Blow lo petó. Y con razón. Sí, sí, sí. Muy buen juego. Además, a ti que te gustan desarrollos, te va a encantar. Seguro, seguro. O sea, no hay ninguna duda. Aunque para mí, el mejor indie hasta la fecha sigue siendo y seguirá siendo, hasta que salga el dos. Fez, Fez. Sí. Estamos de acuerdo ahí. Ay, pues nada. Yo tengo otro mítico, sí o sí, mítico pendiente. Hay dos millones. Para empezar, este. Shadow of the Colossus. Poca broma. Shadow of the Colossus y el Ico, realmente, los dos del universo de Fumito Ueda. Los tengo en pendientes y es una pena porque los he empezado a jugar los dos. El Ico lo empecé a jugar en su día, en la Play 2. Me lo dejó un amigo. Pero como luego, pues, pasa lo que pasa, devuelves el juego, lo olvidas, tal. Sí, sí. Desapareció de mi resto. Y luego, con el tuyo, empecé a jugar, con el remaster ya. Pero también lo dejé porque mi tele empezó a funcionar mal. La tele de mi casa. Empezaba a ir como el culo y jugaba al Ico y petardeaba el sonido y lo tuve que dejar. Fue de, no puedo jugar con esa tele y lo dejé. Y no lo volví a enganchar. Y el Shadow of the Colossus, con la tontería de ver jugar a Andrés, pues, me han dado ganas de jugarlo. Pero me quiero pasar antes el Ico. Están ambos ahí. Me quiero pasar antes el Ico. Pero bueno, que es el juego típico que en verano me lo dejarás y ponemos en el canal y haremos a directos, nos pasaremos el Ico y el Shadow of the Colossus. Yo ya lo apuntando en la agenda que en verano pasas. El Ico, en un par de directos, te lo pasas. Y yo recomiendo a la gente que no ha jugado a ninguno de Tito Jumito, que juegue primero el Ico y luego el Shadow of the Colossus. Creo que la experiencia es mejor porque el Ico vas ahí y es como más contemplativo. Vas ahí, qué bonito es todo, la música es meravillosa, el arte es precioso. Y cuando te lo pasas son cuatro o cinco horas, juegas el Shadow of the Colossus y ya ¡pah! Y te da con la epicidad en la cara. Vale, yo es que voy por la mitad del Shadow of the Colossus, que lo he dejado ahí un poco para el cabo. Pero el Ico, la verdad es que del Ico lo que más me gusta es la banda sonora, o sea, es bestia. Es tremenda esa banda sonora. Y jamás he visto con una mecánica hacer que te emociones con un personaje, por si sabéis la mecánica principal del Ico, que es... Llevar a la chica. Llevar a la chica. O sea, no hay ningún diálogo, pero tienes la mecánica, tienes que llevar a la chica de la mano todo el rato y es maravilloso eso, lo largo del juego. Yo ya lo digo, este verano, apuntadlo en la agenda, nos vamos a pasar el Ico y el Shadow of the Colossus en el canal, ahí en directo. Iremos jugando a sesionacas y nos lo pasaremos. Ahora que ya tengo una tele decente, ya se puede emitir. Estaba guay. Bueno, pues yo ya tengo el pendiente y la promesa de pasármelo. Yo la verdad es que no tengo ninguno más así que me diga, juégame, juégame, juégame. Aparte de eso, no se me ocurre ninguno. ¡Metal Gear! ¡Metal Gear, no! La verdad es que no voy a volver a sacar el cajón, pero... Cerremos el cajón de Metal Gear. Pero no, no, Metal Gear, como mucho jugaré al Ico, ya es que lo sé. Por el culo te la incó. Así que al final voy a jugar al Ico y eso. Y nada, si tenéis alguno más vosotros, la verdad... La verdad que no, yo de momento son los que tengo así más pendientes y llegará, todo llegará. Vicente, el Dr. Mario, ¿no le vas a echar horas? ¿El Dr. Mario? El Dr. Mario, es un buen juego, ¿eh? Es un juego, no, no, a dobles es la leche. Yo estuve enganchadísimo en la Game Boy de mi tía, en la Game Boy original aquella, en la clásica. Estuve enganchadísimo en ese juego. Pues nada, pasamos si queréis a lo que estamos jugando ahora mismo. Venga, Andrés, ¿qué estás jugando ahora? Pues... Yo empecé el Diablo 2, me lo instalé. Después de la review fue como... Vicente me quedó el juego y me lo instaló. Y... Cuando nuestra conexión lo permite. Cuando nuestra conexión lo permite, sí. Es cojonudo además porque se sienta... Porque la conexión es mala. Se sienta ahí en el sofá y se conecta con cable. Al review. Y está ahí en el sofá. Y está como, por Dios, todo corbado para poder jugar al LoL. Es cojonudo. Para poder manquear en el LoL, que es distinto. O sea, el problema es que el ping pasa de estar los fines de semana a ping y a partir de las 11 y media de la noche. Y por las mañanas o algunas mañanas también. Pero pasa a estar entonces en torno a unos 60-70 milisegundos. Al resto del día que está 170 a 570. Cobra, Andrés. Y es imposible jugar. O sea, el clicar en un sitio y que tarde dos segundos en ir al personaje es muerte segura. Pues mira, que vas un trago de agua mientras llega. Enganché a un juego online que requiera menos ping para jugar, como el Pictionario Online. Hay una página web que es cojonuda. Haríamos gameplay. Es verdad, ya jugamos. No, pero eso. No sé. Qué mal. Bueno, pues yo estoy jugando. No os lo vais a creer. Porque es que es de risa. Me hace gracia hasta a mí. Pero estoy jugando al PES 2008. He empezado en la Liga Master. He vuelto, me lo pillé hace poco. De hecho, nos ha hecho a nosotros en el juego. Sí, sí. Estamos todos creados, de hecho. Sí. Y bueno, pues nada. Me lo pillé en el MediaMarkt por un euro. De esto que están ahí de segunda mano. Y siempre lo había tenido en PC. Lo quería para PS3. Ya lo tengo. He creado el equipo y he empezado en la Liga Master. Y bueno, llevo cinco partidos. He ganado tres. He perdido dos. Va muy bien. Y en uno no se me clasificó automáticamente. Sí. De la copa ha sido perfecto. Así que nada. El PES 2008, chicos. Yo tampoco lo entiendo, pero ahí está. Estoy jugando. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Y lo que te rondaré. Yo no voy a repetirme más, porque todas las putas semanas digo, estoy jugando a Dragon Age. Y no se lo va a acabar de pasar nunca. Ya, y no me va a acabar de pasar nunca. Sigo también con el Borderlands, pero sí, por cambio un poco. He retomado el Guitar Hero 2. Me traje la guitarra que tengo en mi pueblo aquí. Y un día, un sábado, nos dio por jugarlo. Y desde entonces, pues, pues, nada. Para adelante, para adelante. De hecho, ahora lo... Sí, sí. Está guay eso de llegar de clase. Y está Vicente aquí delante de la televisión. Además, el tío juega súper bien. O sea, hay que decirlo que no hace todas las notas en experto, pero el 90% es la que hace. De hecho, ahora conforme acabemos de acabar esto, yo me pondría... Es maravilloso. Me faltan cuatro canciones para acabarme el juego, el 2. Lo siento mucho. Está la play que se ha encendido con la Liga Master. O sea, no vas a usar la tele. Está mal. Si quieres, te puedes llevar mi X para tu habitación. Lo deja en pausa. No hay problema. Eso iba a decir. Ah, bueno, eso sí. A ver si será por televisión en este piso. Si hacéis juegos de eso, ya no. Pero ahora mismo la debería estar... No es broma la play que se ha encendido con el pro. Y de hecho, me pensé muy fuerte de pillarme el Guitar Hero para PS4. Que el video oferta en el FNAC. Está a 30 pavos. La guitarra del juego y unas putas gafas de sol. Joder. Es que yo lo siento. Cuando te traigan a casa y te sipan una copa. Yo lo siento, pero Guitar Hero lo tuve en la Play 2 y se acabó. O sea, lo siguiente es Rocksmith. O sea, me voy a pillar el Rocksmith. No sé cuándo, pero más pronto que tarde me voy a pillar el Rocksmith porque... Mola más tocar la guitarra normal que... El Guitar Hero es divertida, tiene colores. Es que soy muy manco. Ya. Es que soy muy, muy manco con la guitarra del Guitar Hero. Hay que practicar en todo, Andrés. Ya, pero... Practica para ser maestro. Ay, pues en fin. Creo que ya lo hemos dicho todo lo que teníamos que deciros. Ya hemos dicho los juegos, hemos dicho a qué estamos jugando, el cabreo, las alegrías... Ahora nos vamos a jugar al Guitar Hero, al Pro y al LoL. Sí. Vale. Yo te engancho a seguir la Twitter a mi lado, no pasa nada. Pues nada, chicos, si os ha gustado el programa, pues le podéis dejar un like, nos viene muy bien además, nos alegra un montón. Puedes comentarnos qué os ha parecido, cuáles son vuestros juegos de la lista de juegos infinitos que tendréis, como todos. Y nada, recordad, tenemos Facebook, tenemos Twitter. En Facebook somos RetroStreamers, o sea, facebook.com barra RetroStreamers. En Twitter somos arroba RetroStreamers, suscribíos al canal si no lo estáis, que jolín, nos dais una alegría, aquí tengamos un chillido cada vez que alguien se suscribe, no es broma. Y frío, además, sí, gratuito. Y lo dicho, si queréis que me quede sin voz para el próximo RetroGrama, id suscribiéndoos más. Y eso, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene con nuestro RetroGrama. Y hasta la próxima. Un abrazo, parceros. Chau, amigos. Chau. Chau.